Bueno, muy buenas, bienvenidos a un episodio más de, no solo del podcast, sino hoy estamos aquí en el canal de YouTube. Estamos en Nicaragua, en Granada. Estoy súper contento de poderos enseñar el espacio del Centro Social del Tío Antonio. Es un sitio para mí muy importante donde he pasado durante estos años colaborando mucho y tengo la suerte de estar enseñándoselo a nuestro amigo Leo Borges. Así que, pues no, le he pedido que grabemos un poquito y que nos actualice cómo está. Así que, Leo, ¿qué tal? No, pura vida, Carlitos. Está como aquí y ahí disfrutando. Estos días han sido excelentes y venir a conocer esta experiencia acá en Nicaragua de este proyecto es increíble. Bueno, contamos un poquito. O sea, llevamos cuatro o cinco días ya aquí en Nicaragua. Vamos a estar un poquito más de una semana y llevamos haciendo stock... Bueno, no haciendo stock, estamos haciendo fotos. La verdad que es que estamos haciendo muchas fotos de viaje y que están siendo muy chulas. O sea, estamos haciendo mucho de... Vamos a ponerles aquí en el video algunas para que veáis, pero estamos haciendo mucho contenido editorial. Hemos ido a mercados, a sitios populares que conozco de aquí. Al final, pues hay gente por todos lados, marcas, es un poco complicado. Pero hemos podido producir un montón. Y creo que también es guay que nos puedes venir a explicar un poco, pues. Sí, igual produciendo, digamos, en el stock hay diferentes tipos y por ejemplo, nosotros o por lo menos yo, me he guiado desde que empecé a hacer este tipo de contenido, que es ir jugando con lo que vamos teniendo el día a día. También se produce mucho y todo esto, pero este tipo de stock tiene una salida especial. En sí, hemos hecho contenido con el celular, hemos ido a mercados donde tal vez no tenemos el model release de las personas, pero podemos hacer tomas cerradas de los productos, de las manos haciendo tortillas. Entonces es mucho contenido que no es de producir exactamente algo grande, pero que se puede manejar y utilizar perfectamente en bancos de imágenes. Sí, que además es contenido local que es muy difícil de producir. O sea, al final estás en estos sitios o es muy difícil. Por ejemplo, hemos ido a mercados donde hay carne y con moscas y bueno, pues a cómo están aquí las cosas, ¿no? Es continuidad. Sí, no vas a hacer una producción para hacer eso. Correcto. Pero bueno, me molaría que nos pusiéramos un poquito al día de cómo estás tú con el mundo del stock. Para aquellos que no te conozcan de nada, vamos a hacer una pequeña introducción, pero para aquellos que ya han visto la evolución, tú comenzaste en la academia con una beca de las que teníamos hace dos años ahora, ¿no? Fue en el 2022 o 2021. Realmente he tenido dos becas. La primera fue con Adobe, que hizo como tres meses, una beca como tres meses. Ahí pude adquirir una. Luego tuve otra, si no me equivoco. Y de ahí me mantuve en la academia y hasta ahorita. En el 2021 fue que estuvimos... Yo creo que sí, que fue en el 2021. Que estuvimos por Ubita, Ubita y todos estos lados, que los conocí. Después de eso nos fuimos... No, fue en el 2022. 2022. 2022. ¿Qué han pasado los años? Después de 2020, yo siento que el 2020 no ha terminado. No, es verdad. La pandemia como que nos trastornó todos. No, tú, claro, la beca tú la tuviste. A mediados, fue en marzo de 2022, creo. Y nos conocimos en Costa Rica a finales del 2022. Sí, por ahí, sí. Sí, que nos fuimos pegarnos un trucito. Que después de eso fue que logramos entrar a Stocks y, bueno, ha cambiado la vida increíblemente después de eso. Al inicio lo que hacíamos era Stocks para micro y íbamos produciendo. Había entrado a Addictive y después de haber entrado a Stocks y, bueno, fue un cambio total en la forma de trabajar, en la forma de generar contenido. Además de algunos otros proyectos que hemos llevado de la mano y nos han enseñado junto con Academia y hemos crecido increíblemente. Tanto así que ahorita actualmente tenemos varios compañeros que están trabajando al lado mío para generar contenido. La idea es lograr montar una productora en Costa Rica donde podamos tener contenido para micro y para Stocks. En realidad el Stocks yo creo que ese más que todo yo lo voy a producir y lo que es para Micro Stocks lo vamos a tener entre varios ahí produciendo. Vale. Vamos a intentar hacer un poco de zoom out. O sea, tú, cuando entras en la Academia en ese momento, tú ya eras fotógrafo, estás trabajando eventos, básicamente eventos y fotografía de estudio. Bodas, bautizos, 15 años, lo que te entra. Tienes un estudio en Tilarán, en el norte de Costa Rica. Y empiezas con Stocks, te va más o menos, aprendes. Estuvimos haciendo estas giras juntos y demás. Entras a Stocks y a partir de ahí empiezas a ver los resultados con Stocks, tú en tu caso. Sí, de hecho con Stocks ha sido un poco, obviamente es un poco lerto ya que es común empezar desde cero. Ya con el micro teníamos 5.000 imágenes arriba, que de esas 5.000 imágenes, bien bien la mitad estaban mal hechas todos los errores que cometemos al principio. De verdad. Este, he ido borrando mucho contenido de micro Stocks para renovarlo y hacerlo nuevo, ya bien hecho y con buen etiquetado. Este, pero después de haber entrado a Stocks, sí, fueron como 6 meses, un año para yo, desde el primer mes empezamos a ganar. Fueron 100 dólares el primer mes y ha ido subiendo constantemente. Pero que viva ya del Stock en sí, tengo alrededor de 6, 7 meses de estar feliz viviendo el Stock porque no tengo que andar buscando clientes. Antes tenía que estar alternando. Sí, compaginabas ambas cosas, ¿no? Tenía una entradita con el Stock y tenía que seguir buscando algo más para generar. En este momento estamos en una etapa en la que si me sale algo extra y lo cobro y el cliente lo paga, lo podemos hacer, pero no me hace falta. Claro. Esto, de hecho, me gustaría que profundicemos esto un poco porque en realidad, para aquellos que están viendo, o sea, Costa Rica es el país de América Latina que tiene el salario más alto. O sea, para que nos entendamos, un salario que crees que necesitas para vivir, estaríamos hablando de mil dólares al mes. Mínimo. Esto en muchos países de Latinoamérica es mucho dinero, ¿no? Y con una cantidad mucho más pequeña ya puedes dedicarte 100% a la profesión que sea, o sea, sea Stock o sea cualquier otra. Entonces, bueno, pues tú ya has llegado a esto y esto también creo que te ha permitido agarrar solo los trabajos que de verdad te apetecen. Por lo que yo he ido viendo estos días que estamos compartiendo, pues cuando te salen trabajos que son un dolor, que son algo que realmente no apetece, pero antes a lo mejor sí, que pues por la necesidad uno agarra, ahora o les tiras un presupuesto superado o directamente les dices lo derivas a alguien de tu equipo y chao, o sea, no te vas a matar. Ofrecemos dos opciones, una que muchos clientes si quieren o les gusta trabajar con nosotros, pero les ofrecemos un precio para trabajar directamente con nosotros y si no les ofrecemos una opción más económica, que es con el equipo de trabajo. Esto para yo liberarme de este tipo de trabajos y igual no perder ese tipo de trabajos, sino que mantenerlos ahí y si alguien más se puede ganar ese dinero, perfecto. Este, en el pueblo donde yo vivo hay muy poca gente que se dedica a la fotografía, entonces lo que estamos tratando de hacer es además dar cursos de fotografía, crear fotógrafos en la zona, enseñarles cómo se trabaja, meterlos también en el stock para que vean que no solamente hay una forma de ganar dinero con la fotografía, pero la gente sigue buscando para este tipo de trabajo, ya por la experiencia, son 10 años de fotografía, de estar en esto y la gente sigue buscando y quiere trabajar con nosotros directamente. En este momento, con esto del stock, yo estoy maravillado. Me gustaría también que nos cuentes el equipo que tenías antes y el que tienes ahora, porque, o sea, y esto me parece que es un ejemplo del cambio que realizas, ¿no? Tú cuando nos conocimos y comienzas, tenías un A7III, si no recuerdo mal. Ni siquiera tenías un A7III. Y cuando empezamos con ella y cuando empecé con el stock era un problema en el sentido del enfoque, porque con el stock muchas veces ocupamos aperturas muy abiertas de 1.4, 1.8 y lograr pegar el enfoque perfecto al ojo con una máquina de estas es un poco complicado, de 10 fotos perdíamos 8. Entonces, la cantidad de disparos era increíble, ¿verdad? En el momento que conocimos o pudimos tener la oportunidad, que ya les había contado que tuve que hacer saque una promoción y todo esto para lograr comprar el equipo y lo logramos tener, logramos pasarnos a Sony, fueron un montón de cosas que hicimos para lograr pasarnos a Sony. Y empezamos a tener la A7III, bueno, fue increíble el cambio. Estuvimos, de hecho, todavía actualmente mantengo esa cámara, hace poco sufrí un percance con ella, que se fue el obturador, pero es arreglable. Pero gracias a Dios ya teníamos otra cámara con la cual defendernos. Mi sueño era comprarme una A7IV, ahí está la A7IV. Ahora mismo tienes la A7III dañada, que está en proceso de reparación. ¿Una A7IV? Ajá, compartida con el compañero de Emanuel. Tengo una A6700. Hace poco me compré, como se me dañó la A7III, me compré una A7C para... Sí, para tenerla. Para tenerla, por cualquier cosa. No me hizo mucho click la A7C, entonces la vendí hace una semana para comprarme estas A7III. Porque la A6700 me tiene enamorado. Una A6700 es APS-C. Es con la que estamos grabando. Es con la que estamos grabando. Es con la que estamos grabando, justamente esto, sí. Y lentes, tienes toda la gama al final, o sea, tienes todo lo que necesitas y más. Y me he deshecho de varios, porque tenía un 85 milímetros en 1.4 que no le estaba dando uso, entonces lo vendí. Sí, pero tengo 16, 16, 28, 70, 180, etc. Tú te llevaste mi 50 también, ¿no? El 50 lo vendí. Es un lente que no le estaba dando uso, entonces lo vendí. Tenía un macro que igual lo vendí, porque no le estaba dando uso. Entonces he ido comprando lentes para darme cuenta que no los ocupo. Pero está muy bien, porque al final te vas creando el equipo que tú realmente necesitas. Correcto. Entonces estoy maravillado con el 70, 180, la línea 2 que salió. De Tamron. De Tamron, me encanta. El 17, 28, me encanta. Estamos pensando a ver si compramos un 28, 70, ahí estamos viendo. 28, 75, sí. 28, 75, pero realmente no es un lente que me maraville tenerlo ya, porque tengo un 35, 1, 4 que... Que es el que te sirve de... Que funciona perfecto para muchas ocasiones. En ocasiones quiero comprar un 200, 600, pero es un lente que para stocking no me funciona, simplemente sería como para hobby. Para hacer fotos de pajaritos y animales y cosas así que te apetece. Hace unas semanas estuvimos por el lado de Corcovado y sí le sacamos bastante provecho. Es un lente que en Costa Rica se puede alquilar. Hay una empresa que me alquila los lentes. Entonces lo llevé para ver qué tan útil es, me sirvió y hice buen contenido, pero tampoco es un lente que le daría mucho uso. Es un lente que además es pesado, es un rollo manejarlo y demás. Pero bueno, al final lo que quería explicar un poco es el cambio que desde fuera he visto, el cambio real que tienes en tu vida. Es decir, joder, estabas en una situación que era un poco complicada y con un equipo que necesitabas mejorar, ahora tienes el equipo de tus sueños. Tienes de más, o sea, al final tienes más cámaras de las que ocupas. Que está perfecto porque... Sí, igual vamos sumando, digamos, la idea es que Emanuel, que es el compañero con el que estamos viajando ahorita, tenga su propia cámara, que genere contenido para también nosotros, que en algún momento se pueda independizar y hacer su propio contenido. Emanuel, eso sería genial para él y para mí también. Es una cuestión de que estamos ayudando a alguien más a crecer también, ¿verdad? Emanuel, mi esposa últimamente está agarrando la cámara, está haciendo contenido. Entonces hay sesiones en las que yo llego y le doy básicamente la cámara a ella configurada y todo el asunto y le explico cómo es el teje y maneje para usar la cámara. Ella sabe lo que es el encuadre, ella sabe todo, cómo manejar el stock. Y yo me dedico a hacer video. Entonces ella tiene la 7.3, está haciendo fotos, yo estoy haciendo video y compaginamos perfectamente. Entonces, tener cámaras de más es una opción que si se puede dar, perfecta. Claro, es súper útil, sí, sí. ¿También tienes un dron? Un dron, la GoPro, hago demasiado contenido con el celular. Las historias que hacemos para Instagram las usamos para subirlas a stock y se están vendiendo. Eso es increíble. Que con una cuestión tan sencilla como es un celular podamos generar contenido. ¿Qué celular estás utilizando? Bueno, es otra cosa que cambiamos. Tenía el 11 Pro y hace un iPhone y hace cuestión de tres meses compramos el 14 Pro. Yo iba a comprar el 15, pero por cuestiones técnicas no compensa. No quiero perder la naturalidad de lo que es agarrar un teléfono y hacer el contenido que se vea real, contenido de celular, porque ya un celular como el 15 Pro te hace tener perfiles logarítmicos y muchas cosas más que yo siento que ahí perdería un poco ese sentido de un video hecho con el celular. Entonces, fue por la decisión que tomamos que el 15 Pro no lo íbamos a comprar. Pero en realidad, digamos, en equipo sí hemos crecido bastante. Hombre, por lo que dices, es mucho. O sea, estamos hablando de un periodo de un año. De un año. En un año. O sea, en un año tú ya empezaste a ver la luz y a partir de ahí ha sido un cambio radical. Es muy divertido en el sentido de que hay cosas que uno hace y no se imagina, ¿verdad? Porque yo en diciembre, en noviembre del año pasado hice un video, porque yo quiero dar a conocer el stock en Costa Rica. Y hice un video donde salía diciendo que en cuestión del 2021 al 2023 habíamos ganado más de 20 mil dólares con el stock. Y, bueno, fue muy divertido saber que, o nos hizo mucha gracia que de noviembre a... Ahora, marzo. Marzo. Hemos generado... Bastante más. Bastante más de 20 mil dólares. Es importante. O sea, estamos hablando de cifras que ya realmente te han cambiado la vida. También hace muy poco compartías una historia de que ya no tienes un crédito. De que ya no tienes ningún crédito. Yo creo que esto también es algo... En Latinoamérica es algo muy común. Estar en Jaranado, le dicen aquí, no sé si en Costa Rica, ¿no? De que... Tengo de deudas. Deudas. Deudas a unos intereses que ahogan. Y... Eran diez... Tenía quince años de haber sacado ese crédito. Once años de haber sacado el crédito. Pero el crédito era para quince años y todavía me faltaba mucho. Y hubo momentos en los que debía hasta cuatro meses para poder pagar la mensualidad del crédito. Estábamos abogados. Y hace una semana, ¿no? Sí, más o menos ya estaba. Pude cancelar esa deuda y es liberarse de algo que te estaba molestando en la vida. Era una piedra en el camino y se siente maravilloso poder ser. Salimos de la deuda del carro, salimos de la deuda de la casa. En este momento... Ahora andas viajando. Ahora andas viajando. O sea, estamos... Realmente hemos aprovechado para producir y seguramente el viaje sea rentable en sí mismo. Pero te puedes permitir el lujo de irnos aquí a invertir dinero y no cortarnos en ir a comer fuera o hacer lo que nos dé la gana, dormir bien. Estoy viviendo un sueño. Un sueño que tenía hace mucho tiempo en... Yo recuerdo la primera vez que estuvimos viajando me decías que tu sueño era poder hacer viajes, ¿no? Aunque sea con una colchoneta en el carro y ahí comiendo frijoles, pero estar ahí con la cámara con esto, ¿no? Y ahora, pues ha pasado. Y realmente no solo ha pasado, sino que está sentado. O sea, yo viendo cómo lo tienes montado, realmente ya está, Maia. O sea, ya conseguiste aquello que querías. Lo que tienes es trabajar para... Sí, para seguir aumentando esto y asegurarlo. Porque yo le digo a mi esposa, nosotros tenemos el trabajo más hermoso del mundo porque andamos paseando, andamos conociendo y estamos ganando. Con algo que nos gusta. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida? ¿Sí? ¿Salud? Salud. Pero realmente, pues es un sueño cumplido y creo que es también importante, ¿no? Pues compartirlo con la gente porque muchas veces nos ven a nosotros que estamos constantemente creando contenido o a gente que traemos. Pero yo, ha sido el primer caso que he visto de cerca, ¿no? He visto toda tu evolución con los años. Y joder, o sea, realmente es para sacarse el sombrero porque has trabajado con un loco. Pero al final has conseguido aquello que te proponías y ahora estás empezando a tener un sueño que creo que todavía no eres tan tan consciente de lo que significa el día a día, ¿no? Porque pues hasta hace poco estabais todavía con mucho lío. Pero que llegará un momento en el que por la misma trayectoria que llevas y además que estás creciendo, creciendo, creciendo mucho. Y aprovechando todas las oportunidades que te llegan, que estarás, o sea, en una situación hiper privilegiada y estás muy bien. O sea, que también es ser consciente de ello, ¿no? Y decir, oye, pues me gusta mucho también esto que estás haciendo con Emanuel o con otros fotógrafos de tu zona que los estás formando para crear un equipo. Y les estás dando la oportunidad que ellos también puedan cumplir, exactamente, que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Sí, hay muchos, yo me veo en muchos de ellos porque hay muchos que quieren, tal vez ya están viviendo ese sueño. Y yo me veía en ustedes que yo decía que yo quería vivir eso que está viviendo Carles, que está allá agarrado con la caipiriña, con qué sé yo. Y hay muchos de ellos que ahorita están empezando y que quieren lo mismo. Yo lo que les digo es, ahorita lo que tienen que hacer es trabajar, 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 aunque parezca que no se avanza, hay que seguir adelante. Porque esto del stock, en el caso mío, yo lo veo que, bueno, yo me puse a trabajar y pensé desde el inicio en esto que esto sí iba a funcionar. Y nunca he dudado, nunca he dudado que esto iba a funcionar. Hay gente que empieza y tal vez los primeros meses no vende o vende muy poco. Se desmotivan fácilmente, pero yo lo que les digo es, siguen y trabajen, 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 que se puede lograr perfectamente. En esto es muy, muy importante. Por eso siempre hacemos tanto énfasis en lo que hacemos en la academia. Que es que, o sea, la curva de aprendizaje es horrible. Y es una mierda, porque es muy fácil desmotivarse en el camino. Y cuando das con la tecla ya de golpe ya es para arriba. Pero dar con esa tecla, tener resultados, 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 cuesta mucho. Cuesta mucho esfuerzo y es demasiado fácil meter la pata, hacer las cosas mal y crear un montón de contenido que no te va a dar ningún resultado. Entonces yo creo que es ahí donde hay que entender que la formación es la base, es la clave para empezar a tener resultados y a partir de ahí pues cambiar las cosas. También creo, y justamente lo que decía antes de que en Costa Rica, ese país más difícil de Latinoamérica, Costa Rica, el coste de vida es casi casi igual que el de España. Y yo entiendo que cuesta mucho más llegar a tener ese sueldo que necesitas para poder mantenerte y ya dedicarte full time al stock y de ahí empiezas a tener muchos resultados. Y yo creo que la gran oportunidad está en los países en vías de desarrollo de Latinoamérica. O sea, países como este, Nicaragua, donde con 300 dólares ya te la jugás perfectamente. México, Colombia. México, exactamente, Argentina, que con el problema que tienen de la moneda, ganar en dólares es una locura. Brasil mismo, Brasil evidentemente pues habla en portugués, ¿no? Pero estos países que con poco ya tienes suficiente como para meterle todo el tiempo y la energía del mundo, de ahí te levantas. Y además es donde también se nota más la diferencia, o sea, a vos te ha costado mucho despegar y conseguir ese sueldo mínimo no es la gran diferencia en Costa Rica. Pero si aquí en Nicaragua estás ganando mil dólares al mes o dos mil, pues estás viendo cómo vivimos, o sea, con mucho menos, ¿no? Entonces, eso es el rey del mundo y puedes hacer y producir también mucho más barato porque puedes contratar modelos a un precio muy económico. Entonces... Y la base, ya que dices esto de producir muy económico, siento que hay un dilema en eso. Porque muchas veces nosotros o ustedes hablan de pagar modelos, de que hay que invertir, 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 y muchos en Latinoamérica no pueden hacer o tener esa inversión. Pero se puede generar ese tipo de contenido sin necesidad de invertir dinero. Sin pagando, si no es tiempo. No, que se puede invertir en tiempo, buscando emprendedores que ocupen fotografías profesionales, buscando Airbnb, hoteles, muchas, muchas que yo lo he hecho. Yo he andado por todo Costa Rica ofreciendo los servicios de fotografía y me he quedado en lugares increíbles sin pagar un cinco. Simplemente llegando a hacerles el contenido para fotografías y videos para sus lugares, que ellos lo pueden usar en publicidad, a cambio de poder usar el lugar para ayudar a un par de modelos y hacer fotografías en el lugar. Y estamos... es un ganar-ganar. Sí, 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 la modalidad de intercambio. Están ellos teniendo lo que ellos ocupan, tengo un amigo que todos los años me pide cambiar las fotografías de sus hamburguesas, y son unas hamburguesas grandísimas, y le hacemos el contenido y comemos ahí gratis, y esas fotografías van para los bancos de imágenes. Y yo son las sesiones que disfruto más son las de restaurantes, porque luego también te quedas ahí comiendo y ganar-ganar, queda genial y además quedas lleno. Pero sí, tal cual, o sea, al final... La inversión no es necesariamente dinero. No, yo creo que es más inventiva, es entender que tú necesitas producir, 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 producir cosas de calidad, y buscarle la vía, o sea, si puedes o pagar, o que igualmente pagando tampoco es que... sobre todo aquí en Latinoamérica, o sea, si vas a un restaurante, ¿qué le vas a pagar para hacerle sesiones en la cocina y demás? Pues es mucho más fácil hacer intercambios y ofrecer servicios, ¿no? Que además aquí están cotizados, o sea, es muy difícil aquí encontrar buenos fotógrafos que hagan bien el contenido, es muy útil para los negocios, entonces yo creo que es la clave, y bueno, seguimos haciéndolo, o sea, hoy mismo hemos hecho una sesión en un restaurante, que se han tratado de maravilla aquí, y... Estuvo genial. Sí, estuvo genial y tenemos un contenido increíble para poder hacer en esto. Entonces, bueno, básicamente creo que es eso, que al final, aquí es más fácil generar el sueño, pero requiere el mismo ímpetu de estar constantemente trabajando y en la dirección de dale, 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 y buscar por un lado o por otro, o sea, yo también recuerdo a tus inicios, pues, vos te metías a micro, luego editorial, luego tal, y al final terminaste en Stocks y te funcionó por ahí, y ahora trabajas ya en paralelo y ya te has montado a una productora y puedes estar, pues, produciendo en distintos lados, o sea, tú estás trabajando con muchas maneras diferentes. Y actualmente genero más micro Stocks que para Stocks. Totalmente. Y es genial, digamos, no por estar en Stocks quiere decir que es ahí la clave del éxito, digamos, conozco a varios que están dándoles durísimo al micro y están ganando muy bien. Sí. Bueno, pues, enhorabuena y pronto nos volvemos a ver por aquí y vamos a ver qué es lo siguiente. Yo creo que ya va a ser también un carro, va a ser... Sí, por ahí tenemos varios planes todavía. Queremos ir en octubre a México a cubrir todo lo que es el Día de Muertos, que es increíble, y espero el otro año estar por Holanda, España, haciendo votos en los tulipanes. Vamos a vernos por distintos lados. Así que nada, ya sabéis, de hecho, bueno, hay contenido de Leo tanto en el canal de YouTube como en el podcast, desde hace años, pues, que vamos dando seguimiento en la Academia Stock también tienes ahí contenido. Y, bueno, pues, es un ejemplo a seguir dentro del mundo del Stock para todos los latinoamericanos. Creo que lo has hecho súper bien y ojalá que a alguien le sirva inspiración para también, pues, buscar esta vida para ellos porque creo que a mí no se me ocurre una vida mucho mejor. Yo estoy feliz. Pura vida. Pura vida. Pura vida.